A levantar el matruco, ay Dios Un sabio que estaba oyendo, son sabios bien pelú Perigo no caiga el mundo, no es el matruco que eres tú Ay Eribele, 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 bella Aja Chupo, tu plaza de chupo Así le dijo a su tía Se le acaba la energía Para levantar el mal chupo ¡Adiós! Un sodio que está bollendo Es un sodio bien perú Le digo no baigas trucos No es el mal chupo que eres No es el mal chupo que eres Saltas las velas del ritmo de encarado No es el mal chupo que eres Yo bailo como de la patrú No es el mal chupo que eres Para que bailes tú y yo así le digo No es el mal chupo que eres No es el mal chupo que eres No es el mal chupo que eres Dice Ahí Se han recalado A buscar Cuando yo cante, canta vos De la patrú Y cosa te mandan ¿Ven, ¿Ven, qué eres tú? ¡Sábanas,ábanas,ábanas... ¡Vámonos,ábanas,ábanas... Ve, en este... ¡Vuelta el trajo, ¿qué? Hoy la baila de lucha... ¡Vámonos,ábanas... ¡Vuelta el trajo, ¿qué? ¡Cuida que hay aquí en la lucha... ... Por Juan Catalón! ¡Vuelta el trajo, ¿qué? ¡Eh, vende la vela y al para la lucha! ¡Vuelta el trajo, ¿qué? ¡La maría de herencia que se juega... ¡La hermana, tú! ¡Vuelta el trajo, ¿qué? ¿Que pasa? ¿Para qué bailes mi peoro? Para si de tu peor ¿Que te amas de baile? ¿Que esta tu peor? ¡Gracias! ¡Gracias!